¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien. Estoy aquí con un nuevo video de Geometry Dash y estamos aquí con el último nivel que ya para finalizar todos los niveles originales de este juego. Vamos a darle con Finger Dash sin parar, sigue a tope, a tope, mete de caña y dándole. A ver, Finger Dash actualización 2.1. A ver, aquí en esta tradición traen un montón de cosas, traen las orbes meteoritos, traen las orbes negras, que si tú les toca te mandan directamente para abajo, traen las orbes rojas, que es muchísimo más fuerte que las orbes amarillas. Y también traen una nueva mecánica que ya la vamos a ver a continuación. Deja, por favor, me dice. Ahí está. Y traen también una nueva mecánica que es la araña, básicamente la Spider, que aquí ya la tenemos que... Al principio la gente pensó que es como una ball, como prácticamente la misma ball, pero no, no es nada parecido. Sino que si le das, automáticamente sube, cambia la gravedad y si le das otra, automáticamente baja. Y ahí se puede pasar en obstáculo con más rectangulares, en cambio con la ball, no puedes hacer eso. Como por ejemplo, a la ball pared. Uy, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Se me está la guiando. Se me laguea de una manera, bueno, quizás por el modo práctico y... Parece como si tuviera shake, pero no. Bueno, ajá. No sé si se estará notando en la grabación el lag, pero bueno. Si no se nota, muchísimo mejor. A ver. A ver. Y ya eso sería finger tag. Cinco intentos, ochenta y cuatro saltos, un minuto con treinta y siete segundos. Vamos a darle rapiditamente a ver si no nos pasamos en la primera, que sería un gran sueño, que espero que no sea como Geometrical Dominator, que gracias a un bug se me destruyó el sueño. Debo de pasarme un nivel a la primera con las tarifas monedas. A ver chicos, esto no es nada difícil. Simplemente... Nada, te vas acostumbrada a la utilización. Y ya. Da. Dios mío, ahí está. Yo creo que finger dash es el único nivel que tiene una música dog step. No sé. No recuerdo que otros niveles tengan canciones dust step. Que tengan canciones dust step, de por sí, pues. Dios mío, se me está laggeando de una manera. Espero que no se me laggea aquí. Por favor, me hice acá la monedita. Ahí está, huepa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya esto, ya está es Digi, básicamente, pero... No me voy a quedar con eso. Uy, por una coin, casi se cumple mi sueño, pero bueno. Vamos a ir por esa moneda. Bueno, chicos. Este nivel de apuntes que sea la gran cosa. Si eres nuevo en un metida, empieza directamente aquí. No te vayas a un demon, porque si no te puedes acostumbrar. Yo recomiendo, sinceramente, en mi opinión, que ya te vayas directamente aquí para que te acostumbres a la actualización. No así poquito a poquito, como ustedes ya saben por qué. Si te toca jugar niveles creados por la gente, te puedes topar con esto. Con orbes meteoritos, orbes negras, hasta la misma araña. Y bueno, se te va a dar dificultad. ¿Y por qué me sale la moneda ahí? Y de paso perdí. Vamos a por esa moneda, dios mío. La verdad, es que Fingerdash tiene una canción... Bueno, todos los niveles tienen el nombre de sus canciones, pues. Pero me gusta la canción de Fingerdash. Está bastante bien, está bastante bien, porque pierdes. A ver, Fingerdash, por favor. Yo quiero tener la segunda moneda, ¿no? O la tercera, ya ni recuerdo. Pero a mí me falta una moneda y yo la quiero tener. No sé. Así que... ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa. A ver, Fingerdash, por favor, compórtate que yo lo que quiero es una simple moneda. Y ya. Pá, 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 pá. Chicos, y bueno, ya hemos, ya está en el último nivel hasta ahora. a no se que saque un nivel, le había dado, a no se que saque un nivel, el nivel de explorers pero, ay le creo que Roto saque una 2.2, bueno yo estaré en la tumba básicamente, pero pero bueno, pero este es el último nivel hasta ahora, no se si Roto traerá otros niveles o algo por el estilo, por favor Roto sacala, sacala 2.2 que nos hace falta, ahi esta, dios mio no se que le esta pasando sabor, no perdón pero, ¿cuál fue la moneda? no me da risa no me da risa ¡Gracias! Estaba guiando demasiado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno chicos, espero que les guste mucho este video, si les gustó, suscríbanse a mi canal si quieren ver muchos más videos, aquí abajito, denle a la comandita, y yo me retiro, y nos vemos hasta la siguiente, hasta luego.